La perseverancia es una característica indispensable si quieres ser un emprendedor eficaz. Sobre todo para afrontar esos momentos críticos en el que las cosas no te están saliendo exactamente como tú quieres. En esos momentos de desconforto y máxima dificultad. Muchas veces en esos momentos críticos, tomar inspiración de personajes como Emil Zato Peque, que han hecho de la perseverancia un estilo de vida, puede ser muy útil para tu carrera de emprendedor. Fue un corredor checoslovaco que se consagró como el mejor atleta en las olimpiadas de Finlandia en el 1952, ganando 3 medallas de oro. De repente estas 3 medallas de oro no te sorprendan mucho. Y es que estamos acostumbrados hoy en día a ver atletas como Bolt o como Phelps en la natación, que ganan 3, 5 o más medallas en la misma olimpiada. Pero aquí hablamos de otros tiempos, otras condiciones. Y si verás este vídeo hasta el final, te darás cuenta que lo que hizo este hombre fue de verdad algo extraordinario. Mira, Zato Peque no era un atleta que pasaba desapercibido, porque tenía dos características muy peculiares. La primera era que tenía un modo de correr muy raro. En todas sus competiciones, corría siempre con una expresión de agonía en la cara. Corría siempre con el cuello encastrado en los hombros y con los brazos completamente descoordinados. Y la segunda peculiaridad era que, no obstante tuviese esa forma particular, graciosa de correr, era físicamente muy fuerte. Y una vez que agarraba velocidad, no lo paraba nadie. Era inarrestable. Estas dos características le dieron el apelativo de la locomotora humana. Y hoy te doy tres enseñamientos de perseverancia y constancia que nos ha dejado este campeón. Primer enseñamiento, puedes siempre ganar hasta en las peores condiciones. Tienes que saber que en la época en la que Zato Peque se entrenaba, no lo hacía en una pista profesional o en un bonito parque, como muchas atletas de ahora. Sino que se entrenaba cerca a su casa, porque tenía que trabajar sobre la nieve por muchos kilómetros. Y no se entrenaba con las zapatillas de la Nike o de la Puma. Sino que se entrenaba con lo que podía. Que en su caso eran botas militares. Era lo único que tenía. Que como decía él, era como correr teniendo en los pies dos planchas de ropa. Es más, en esos tiempos, entrenarse bien para las competiciones no era suficiente. Porque después de la segunda guerra mundial, con todos los bombardamientos que hubieron, era muy difícil llegar hasta las ciudades donde se hacían estas competiciones. La historia cuenta que Zato Peque, para participar a su primera competición mundial en Berlín del 1946, tuvo que pedalear por 354 kilómetros a través de los caminos bombardeados. No obstante todas estas dificultades, la perseverancia y las ganas de participar a esta competición, le permitió de ganar su primera medalla de oro. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de un poquito de esa perseverancia de Zato Peque? Sobre todo en esos momentos, en el que por razones a veces estúpidas, perdemos las ganas y la concentración en nuestro business. ¿Cuántos clientes has perdido hasta hoy porque no estás dando un servicio de calidad? ¿Cuánta plata estás perdiendo? Porque tu focus y tu concentración en tu negocio, en estos momentos, están por los suelos. Ojo, no te estoy sugiriendo de correr en la nieve o de correr 300 kilómetros antes de ir a tu trabajo. Pero tampoco puedes pensar que tu negocio te dará fuertes ganancias si no eres tú mismo a ponerle las ganas y las garras necesarias. La perseverancia no se alimenta sola. Va construida día tras día. Y si tendrás la perseverancia necesaria para mantener fija tu visión hacia tu objetivo final, nada ni nadie obstaculará tu camino, ni siquiera las peores condiciones. Enseñanza número 2. La perfección no es sinónimo de victoria. Como te decía antes, Zato Peque no tenía una técnica perfecta. En realidad, nunca tuvo una asesoría profesional. Corría con un estilo muy raro y sus muecas, junto a su descoordinación, hacían reír a muchísimas personas. Pero esos defectos nunca le impidieron de ganar medallas y de superar atletas más jóvenes y con mejor asesoría. Por este motivo, no caigas en la trampa de la perfección. De repente, en tu negocio no tienes toda la experiencia que quisieras o no tienes aún toda la formación necesaria y por este motivo haces dificultad a vender tus productos. Cualquier sea tu imperfección, no lo transformes en el motivo principal para frenar tu business. Recuerda que en un mercado tan competitivo como el que estamos ahora, donde debemos producir resultados en tiempos breves, el secreto para lograrlos es focalizarlos principalmente en nuestras habilidades y cualidades y no en nuestros defectos. Enseñanza número 3. Quien no arriesga, no gana. El acontecimiento más importante, más grande de Zato Peque fue sin duda la triple medalla de oro que ganó en el 1952. Ganó la medalla de oro en los 5.000 metros planos. Ganó la medalla de oro en los 10.000 metros planos. Y delante de la incredulidad de la gente, ganó la medalla de oro en la maratón de 42 kilómetros. Y fue esa tercera victoria que lo consagró como héroe nacional. ¿Y sabes por qué? Porque era la primera vez que Zato Peque corría una distancia de 42 kilómetros. Al máximo corría 10. No se había preparado para una competición de este tipo. Decidió de participar simplemente porque su compañero que tenía que hacer esos 42 kilómetros, se lesionó el último minuto. Y para no hacer quedar mal a su país, decidió de correrla. Cuenta la historia que Zato Peque era tan fuerte, que cuando estaban en la mitad de la maratón y Zato Peque se encontraba entre los primeros puestos, no teniendo experiencia en recorridos así tan largos, preguntó a voz alta, chicos, ¿no les parece que estamos yendo demasiado lentos? Y no obteniendo respuesta de parte de nadie, cuando faltaban 10 kilómetros, decidió de acelerar lo más que pudo hasta la meta. Ganando la maratón, su tercera medalla, y venciendo el récord mundial por 6 minutos. ¿Y sabes cuáles fueron sus primeras palabras cuando lo entrevistaron y le hicieron notar la grande hazaña que había logrado? Dijo, en realidad no sabía lo que estaba haciendo, así que decidí de hacerlo lo mejor posible. Y es que hacer negocios es siempre un riesgo. No existe el negocio seguro. Ser un buen emprendedor requiere una dosis de coraje, una buena dosis de valentía y algunas veces un poquito de locura. ¿Cuántas oportunidades de business, de negocio has perdido hasta hoy? Simplemente por el miedo de arriesgar. Ser un emprendedor eficaz significa no hacerte condicionar por nada ni por nadie. Significa tomar decisiones rápidas y constantemente. Harás muchas buenas y algunas malas. La cosa importante es no quedarte paralizado. Si alguien intenta frenarte, aumenta tu ritmo, transformate en una locomotora como el Zato Peque y demuestra que nada ni nadie te puede parar. Si en algún momento te escuchas a ti mismo lamentarte por tu negocio, recuérdate esos 354 kilómetros que Zato Peque tuvo que hacer simplemente para participar a su primera competición oficial. Si te das cuenta que en tu negocio te falta preparación o experiencia, no pierdas confianza, potencia tus habilidades y estudia lo más que puedas. Recuérdate que estamos en la época de la información. Aprende a mirar tu negocio como si fuese una maratón. No corre solo, sino que tienes mucha competencia. Y el único que puede decidir la velocidad, la intensidad y la estrategia, eres solo tú. Así que suceda lo que suceda, nunca te miras para atrás. Sigue siempre adelante y nunca bajes la mirada. Porque la meta está más cerca de lo que crees.